Para el Partido Socialista esta iniciativa es fruto de la visita de la ministra de Asuntos Exteriores Trinidad Jiménez a Estados Unidos donde se reunió con Hillary Clinton. Según ha indicado uno de los resultados de este viaje de la jefa de la diplomacia española es la próxima visita de una comisión de Estados Unidos sobre el terreno para proponer una alternativa concreta a la limpieza de las tierras contaminadas. Cuadrado ha insistido en que la solución a este problema es bilateral entre España y Estados Unidos. El senador y alcalde de Cuevas del Almanzora Jesús Caicedo se reunió el pasado mes de enero con el embajador norteamericano en España Alan Solomont para instarle a que su país limpiara los residuos atómicos que desde hace 45 años permanecen en Palomares. Según explicó tras la reunión Solomont le aseguró que un grupo de científicos estadounidenses viajaría a España para evaluar los trabajos que han realizado los técnicos del centro de investigaciones energéticas, medioambientales y tecnológicas, el CIEMAT, sobre los residuos nucleares y realizar una valoración de la situación, aunque no confirmó que vayan a visitar la localidad almeriense.